¡Hola! Hoy voy a hacer ravioles con tuco. Esa comida que los porteños tomamos como casi nuestra, como nuestra, comida de los domingos. El tuco lo hacía mi mamá, yo voy a ser un poco simplificado, pero ella hacía más la receta genovesa, a pesar de que ella era hija de gallegos y casi gallega ella, porque sus ocho hermanos eran gallegos, fue la única que nació en Buenos Aires. Una botella de aceite, el más barato que hay, es de seis pesos. Yo traje la boletita porque fuimos a comprar al supermercado, un chino chiquito de caballito, que es mi barrio. Yo vivía ahí muy cerca de donde fuimos, vivía en Juan Bautista Alberdi y José María Moreno. Ahí vivieron mi padre, mi madre, hasta que murió hace poco, 24 años. Y estaba asombrado, comprando cosas, traté de comprar cosas económicas. Compré, por ejemplo, carne, compré un corte caro, compré tortuguita. Tortuguita, 38 pesos el kilo. Tortuguita. Y todas las cosas, bueno, las que compré, la zanahoria, la zanahoria, 8 pesos. Bueno, el tomate, por suerte conseguí tomate, pero después estaba haciendo un cálculo. ¿Cuánto me costó la pasta, las cosas que había que poner? Unos 130 pesos. Eso quiere decir que si lo tomamos como promedio, una familia tipo gasta 3.900 pesos nada más que en comida. El salario mínimo está por debajo de eso. Entonces, esto es la inflación, la inflación verdadera, no la del INDEC. En la lista de candidatos a diputados que tenemos nosotros, en suma a más, el primer candidato a diputado es economista, Martín Lustó, que además tiene una experiencia bastante interesante para saber cómo funciona el poder, cómo funciona un gobierno. Y el segundo es Adrián Ramos, que es un economista joven, muy, muy reconocido por su seriedad. De modo que nosotros ahí vamos a tener, y yo también tengo algunas ideas, no como economista, pero tengo algunas ideas para intercambiar con ellos. Yo tuve una, casi diría, en algún momento frustrante, prédica. Yo decía que el uno a uno nos llevaba a un desastre. Pero nadie, ni siquiera los economistas tradicionales aceptaban eso, los políticos decían que no, porque la gente tenía miedo que si se salía del uno a uno iba a volver la inflación. No era así, había que salir y no iba a volver la inflación. Lo que pasó en el 2001, 2002, fue precisamente que estalló el uno a uno. Se salió del uno a uno, fue muy doloroso salir, porque se salió tarde mal, pero desde que salimos del uno a uno empezamos a crecer, hubo más empleo, hasta que se volvió a hacer lo mismo, de otra manera, pero lo mismo. Entonces empezamos a tener problemas. Empezó esta cuestión del dólar, que nadie entiende. Bueno, pero que el dólar se dispara y antes era estable y ahora está. Bueno, por una sencilla razón, porque lo que hacen para parar la inflación por un momento, bueno, a la gente no le parece así, pero lo que hacen es abaratar el dólar. Entonces, eso después se va agotando. Cuando muchos saben que el dólar va a valer más, entonces se largan a comprar este dólar. El gobierno quiere pararlo, le pone el cepo, pero entonces surge un mercado negro, porque la gente sabe que va a valer más y quiere comprar dólares para ahorrar, los que pueden. Todas estas son consecuencias de una mala política para terminar con la inflación. Realmente, uno se da cuenta que es caro comer. Una familia, es caro como lo decía, una familia nada más que comiendo ravioles un día y el resto día nada, una banana y nada más, son 3.900 pesos por mes. Andamos todos con poca plata, digo yo, porque me acuerdo de un tango de mi papá. Mi papá era un bohemio que se ganaba la vida como industrial, pero era un bohemio. Y él escribía letras de tango, tiene tangos grabados por Aníbal Troilo, por Edmundo Rivero, por Ángel Vargas, por las grandes, Francisco Canaro, Carlos Bizarli. Pero un tango se llama precisamente Con Poca Plata. Te voy a hacer un tango con poca plata, con un poco de luna y agua florida, con un rumor lejano de serenatas y un farol que no alumbra ni media esquina. La diferencia entre el ragú, que es también muy típico de Italia, y el tuco, es que es caldoso. Hay que ponerle también un vaso de vino. Hola, Rau, ¿cómo estás? La verdad, estoy bien. Bien, bueno, vas a comer ravioles con tuco. Mamá, mía, pero tengo un problemiza que tengo que ir a un programa. No sabía que tenías esta virtud de cocinero. Bueno, si no te quedás, no vas a poder comprobarlo. Bueno, pero yo que sabía que venías, te tengo un regalo. Ah, sí? Y lo tengo guardado acá. Ah, la cabeza es el pederero, no lo único guarda que me la hagas con él. ¿Eh? Bueno, la verdad que la recibo mucho cariño. Tengo muchísimos. Cariño, la verdad. Tengo muchísimos amigos de San Lorenzo. No, pero aparte del barrio mismo donde nos criamos, la verdad que estoy contento con estar en este espacio político porque me va a hacer crecer, me va a hacer mejorar en muchos aspectos. El comienzo mío en la política se da porque me parece que desde ese lugar podemos encontrar alguna paliativo en buscar cosas desde el Congreso con respecto a ser un poco más democrática de esa AFA que realmente hace 30 años que está en manos de alguien que ya evidentemente lo ha creado por el peor camino. Provoca la pobreza en los clubes para tener poder sobre ellos. Por eso nos pudimos revelar en algún momento porque nosotros no teníamos la sida económica porque teníamos la suerte de vender bien jugadores. No, y como dice Martín, yo me peleé con Cavallo, él se peleó con Moreno y lo más bravo fue lo tuyo que te peleaste con Grondona. Cuando hablan de clubes pobres y AFA rica no es así, clubes pobres, AFA pobre y ricos son Grondona y los amigos. ¿Cómo estás? Hola, madre. ¿Cómo estás? Hola, madre. Qué gusto grande verte. ¿Cómo estás rápido? Sí, sí, te encuentro con las manos en la masa. Y se huele muy rico. ¿Está muy rico esto? Sí. Es verdad, no me estuve ayudándolo, así que ya que lo viste vos, ahora te dejo vos. Ah, bueno. Muy bien. Así que nos vemos. Bueno, bueno. Te acompaño. Chau. Hasta luego. Te acompaño. Esa cosa terrible, ¿no? De esa mujer que apareció en un pozo. Ah, sí. La de Temperley. La de Temperley. Sí. Terrible. Que has estudiado tanto el femicidio. Femicidio. Femicidio, sí, señor. Es un caso, la verdad, muy lamentable porque, bueno, fue una mujer que tenía algunos antecedentes y, pero nunca habían llegado a una situación de este tipo con la pareja y, de golpe, aparece esto y, la verdad, que es muy lamentable y, sobre todo, estar mostrando una inacción para prevenir esto. Y cuando decís que, bueno, que estas cosas se pueden, no cada hecho individual, pero digo que la incidencia de esto se puede prevenir, ¿qué habría que hacer? Bueno, mira, la ley habla de la prevención y la atención. Entonces, la prevención, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hacer campañas, que dice la ley que hay que hacer campañas de prevención. Y son campañas para desensibilizar. La desensibilización es mostrar a la gente que no es normal si a la abuelita, a la madre, la golpearon, el marido, el esposo, la golpeó, la castigó, que eso no es lo normal. Eso es naturalizar. Y ese es un mensaje que tiene que llegar a todos, tiene que llegar a las mujeres, tiene que llegar muy importante a los hombres, a los jóvenes, a los chicos, a las chicas, porque, si no, es algo que rompe el círculo de la violencia. Bueno, aquí estamos. Fantástico. Fantástico. Vamos a brindar. Bueno, muy bien. Veo que tenés algo ahí. Yo estoy siempre preparado, porque puedo encontrar a alguien que está interesado, que no sabe muy bien a quién vota. Entonces, rápidamente le explico. Claro, claro. Que somos dos senadores. Por supuesto.